Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin ya que Dios es justamente la misma naturaleza, la misma disposición innata del ser humano y que el ser humano tiene las herramientas suficientes en su interior y en su estructura primigenia como para poder llegar a un estado de conocimiento y de conciencia. De eso hablamos ya detalladamente y dedicamos varias lecciones a ese tema. Hoy comenzamos con una nueva etapa en esta búsqueda del conocimiento de las creencias islámicas que tiene que ver con la prueba de la existencia de Dios. Obviamente cuando nosotros tocamos el tema de la naturaleza primigenia del ser humano y dijimos que es un camino para poder conocer a Dios, diríamos que al fin y al cabo si uno a través de la fitra o de esa naturaleza puede conocer a Dios, al mismo momento está también probando su existencia porque uno obviamente no puede conocer aquello que no existe. Por lo tanto, el mismo camino de la fitra y este estilo que aprueba el Corán y los hadices del profeta y de Ahlul Bayt alaikum salam con respecto a la capacidad del ser humano de poder conocer a Dios a través de su naturaleza y su tendencia innata hacia Dios, eso ya sería suficiente como para poder de alguna manera aprobar o mejor dicho probar la existencia de Dios. Sin embargo, como dijimos que el camino de la fitra es un camino que de alguna manera a nivel experiencia espiritual, a nivel experiencia religiosa se supedita al mismo individuo y que cada persona por su cuenta, a través de su propio sentimiento y su propia experiencia puede conocer a Dios, necesitamos otro camino que pueda servirnos para poder de alguna manera brindar un servicio a aquellos que no tienen ese sentimiento, a aquellos que no se ha despertado su fitra o su naturaleza primigenia. Es decir, el camino de la fitra como un sentimiento religioso y como algo que ocurre en el interior del ser humano no es transferible. Por eso hablan de la efabilidad del camino de la fitra en el sentido de que no se puede transmitir lo que es una experiencia personal. Del mismo modo que aquello que uno percibe a través de sus sentidos como individuo no puede ser transmitido o transferible. Es decir, no se puede comprobar más que a través de la misma experiencia. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, enfrenta una determinada situación, una determinada realidad y esa realidad es percibida por el individuo a través de sus sentidos, el transmitir esa percepción se hace imposible cuando se trata de una experiencia individual y personal. Supongamos que yo ahora pruebo la miel y tengo un conocimiento determinado a través de esa experiencia de haber probado la miel, de haber comido, de haber ingerido la miel. Bueno, yo puedo explicar lo dulce que es la miel, puedo explicar lo que uno siente cuando come miel, puedo explicar la sensación que uno experimenta al momento de comer la miel. Pero nadie podrá entender mi propia experiencia de la forma en que yo la entiendo, de la forma en que yo la experimento. Por lo tanto, si bien el camino de la fitra es un camino que puede permitirnos conocer a Dios y por ende permitirnos probar su existencia, al ser este un camino individual como todos los caminos que tienen que ver con la experiencia mística o la experiencia religiosa. No solo la existencia de Dios y el conocimiento de Dios, sino también la existencia de otros mundos, la existencia del más allá, la existencia de la vida después de la muerte. Muchas veces los místicos han comprobado muchas realidades de los principios y los fundamentos del Islam a través de una propia experiencia mística. O sea, ellos mismos viajaron, por ejemplo, al mundo del más allá. Ellos mismos pudieron tener contacto, por ejemplo, con los ángeles, algunos de ellos con los genios, algunos de ellos con el Barzaj, o la vida después de la muerte, digamos, esta estación intermedia entre la vida terrenal y el más allá. Pero eso, como experiencia mística, es intransferible, es inefable. No tiene posibilidad de que uno pueda describirlo, más que a través de palabras que en realidad no son más que un molde que ayudan a acercar esta imagen, pero nunca pueden transportar esa misma experiencia al otro. Por lo tanto, si bien existe este camino, necesitamos de un segundo camino que se nos permita a través de él transmitir este mensaje y poder argumentar. Y justamente el camino de la argumentación racional tiene que ver con esto de permitir que el otro pueda entender lo mismo que uno entiende, de permitir probar a los demás aquello que uno ha probado para sí mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora es cuáles son las formas de poder probar la existencia de Dios a través del argumento. Cuando hablamos de probar la existencia de Dios, obviamente no es que uno no puede probar la existencia o no puede, digamos, percibir a Dios más que a través de estos argumentos. Es simplemente una cuestión netamente científica, académica, filosófica para poder darle un molde sistematizado a esto de la existencia de Dios. Porque al fin y al cabo, la teoría coránica es que Dios no necesita pruebas en realidad. Dios es tan aparente, es tan manifiesto, es tan existente y tan presente que obviamente es como la luz del sol, no necesita argumentación. Pero bueno, al fin y al cabo, muchas veces esto de las enfermedades del alma y esto de no permitir que florezca esta fitra y esta naturaleza, no permitir que estas tendencias innatas surjan y salgan a la luz, hace que este alma enferma, este espíritu defectuoso en el sentido de su naturaleza innata necesite de una herramienta un tanto más manifiesta, un tanto más contundente que pueda, de alguna manera, de una forma racional, diríamos hasta matemática, poder conseguir a través de ese argumento una prueba mucho más palpable para ellos. De todos modos, el tema de la prueba de la existencia de Dios es una cuestión que tanto la filosofía como la teología, como el estudio de las religiones en general, especialmente el estudio de la teología y el estudio de las revelaciones divinas, han, a través de la historia, digamos, mostrado diversos caminos, a tal punto que tenemos narraciones que nos llegan a través de muchos sabios que posiblemente estén basadas en narraciones de algunos profetas o de los imames, de los seguidores o de los sucesores de los imames que dicen que los caminos para la prueba de Dios, los caminos para el conocimiento de Dios son tan vastos y tan diversos, tan múltiples, es decir, son tantos que podría llegar a decirse que para cada ser humano existe un camino y eso es una realidad porque al fin y al cabo hay un camino directo entre el individuo y su creador y a través del autoconocimiento que también aparece en las narraciones del profeta salavatullahu wa salamuhu alayhi cuando dice man arafa nafsa faqat arafa rabba el que se conoce a sí mismo conoce también a su señor de esa forma entendemos que hay un camino para cada ser humano para poder llegar a Dios como el camino de la fietra es un camino introspectivo justamente uno volviendo a su propia fietra puede llegar a Dios así todo nosotros vamos a tocar algunos argumentos que son argumentos simples y que no necesitan tampoco de tanta reflexión ni meditación es algo que con el sentido común uno podría llegar a explicar este fenómeno de la existencia de Dios y probar su existencia la primer prueba el primer argumento que tenemos que lo voy a detallar en la próxima lección es el argumento de la creación o la aparición del universo con respecto al universo hay dos teorías generalmente que se tocan con respecto al origen del universo algunos materialistas dicen que el universo siempre existió es decir que creen en la eternidad existencial del universo es decir que no hay una preexistencia en la nada sino que la preexistencia es en sí el mismo universo que eso obviamente hoy ya científicamente y filosóficamente está totalmente refutado y está la visión de los religiosos la visión teológica y de muchos filósofos que dice que en realidad el universo ha sido creado o sea tuvo un momento de comienzo tuvo un origen y ese origen es un origen obviamente en el tiempo que llaman la teoría de la creación o la teoría de la aparición en la próxima clase voy a hablar detalladamente de este argumento y esta prueba walhamdulillah y rabbel al-amin nos vemos en la próxima clase y